La secta alquimista Bendique Mi alma fragmentada en mil pedazos Total ya que no me queda más Nada que perder, nada que ganar Todo lo di, todo lo expuse, todo lo tuve y lo perdí Salí a pelear con todo lo que tenía Yo solo contra el mundo Mas no pude ganar Pero empecé esa corriente que no se puede detener Que el hilo de la discordia, de la pregunta, de la duda No basta con pelear y perecer en vano Que hay que saber cuál punto es el correcto El desierto se formó grano por grano Paciencia, destreza, intelecto Tengo preparado el terreno de la batalla Para atacar en cuanto arriben yo Desconfío de mí como desconfío de ti Porque nada sale como se esperaba Todos los planes tienen un punto de quiebre Una ruptura en ellos Un eslabón que no se puede reparar Pregúntale a la memoria Busca en lo más profundo del recuerdo Allí donde las sombras llaman gloria Ayer hubo derrotas Hoy he vuelto del infierno Con heridas tan profundas Que pensaron que no lo lograría Yeme aquí Construyendo fortalezas Con objetivos perdidos Camuflado en la sombra de la noche Vino el día Hoy las siete plagas no tienen nada que ver con Morir enfermos La secta alquimista 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 Gracias por ver el video.